Bien amigos, bienvenidos. Vamos a hacer una serie de videos donde vamos a, quiero que me acompañen, vamos a estar en un supermercado buscando diferentes cosas para enseñarles uno que puede ir viendo y que puede ir incluyendo, que siempre me dicen, ah, es que es muy difícil. Sí, puede ser muy difícil, pero como siempre, lo importante y lo que queremos enseñarte en este canal es a que tú aprendas a volverte dueño o dueña de tu propia salud. Te quiero enseñar qué es lo mejor a la hora de poder mirar en un supermercado. Entonces, quiero hacer una aclaración. En este video seguramente en algún momento mostraremos cosas que van encaminadas hacia decirte que puede ser una buena elección y cosas que no son una buena elección. Sobre las cosas que no son una buena elección, quiero decirte lo siguiente. No estoy criticando ninguna marca, no estoy hablando mal de nadie, simplemente quiero mostrar sobre ingredientes, pero no quiero que eso se preste para decir o para pensar que estoy hablando mal de una marca puntualmente. Y, con lo contrario, exactamente lo mismo. Si te muestro algo que para mí es una sabia decisión o una buena elección, es basado en mi criterio, únicamente en mi criterio. No tengo ninguna relación comercial con ninguna de esas marcas, no la estoy patrocinando, no es publicidad, no me está patrocinando ni nos está pagando absolutamente nada en el video. Ok, entonces con esto, empecemos. Yo creo que alguna vez has visto que la fruta viene con un sticker pegado. Ese sticker, en particular, quiero que te prestes atención a una cosa, y es, si bien es cierto que tiene mucha relación con el código de barras, con el código de producción, con todo, cosas que sirven mucho a la hora de pagarte, cuando veas que tiene cinco dígitos, que es el número que está ahí, tiene cinco dígitos, fíjate que si es de cinco dígitos y empieza por nueve, indica, así no te lo estoy diciendo acá, que esto tiene un crecimiento orgánico, o sea que fue cultivado de manera orgánica. Y, por el contrario, si es de cinco dígitos pero empieza por ocho, quiere decir que ha sido hecho con, es GMO, o sea que es un organismo genéticamente modificado, y me parece que los organismos genéticamente modificados son cosas que tú deberías tener por fuera completamente de tu alimentación. Por más que sea algo que dicen, no, es que es muy bueno, porque es que las plagas no lo dañan, y la temperatura es mucho más estable, mucho más resistente, y eso sirve para que sea más sostenible, puede ser más sostenible para el cultivo, pero para nuestro cuerpo, todo lo que hacen los GMO está absolutamente demostrado, y todo el daño que hacen las moléculas genéticamente modificadas, eso va a hablar con mi genoma, que es lo que llaman la nutrigenómica, cómo la nutrición buena o mala se relaciona directamente con mis genes, y eso va a determinar de qué se tratan muchas cosas de mi sangre. Sigamos. Entonces, miren, por ejemplo, digamos que hay algo que a mí me sigue pareciendo que vale la pena, es cuando posible comprar alimentos orgánicos. Cuando digo cuando posible, no es que tenga que ser una ley obligatoria, porque además hay mucha crítica, hay mucha gente que dice, no, es que eso no es necesario. Entonces, ¿te acuerdas? O sea, ahí en eso hay mucha pelea. Sin embargo, hay una lista de alimentos que se llama el dirty dozen, que es como la docena sucia. Y esos, por ejemplo, están las fresas. ¿Dónde las vi? Aquí están las fresas. Las fresas, la mayoría de las personas que yo conozco, que saben de agricultura, que saben la forma como se rocean las fresas, todo lo que se necesita para poderla sostener, no comen fresas. Justamente por eso. Lo mismo me pasa con las personas que conozco que son ganaderos y que saben el proceso de todo lo que ocurre, todo el pus, todo lo que sale con las mastipis de las vacas y todo, que eso a la larga termina metido dentro de la leche. Ellos dicen que ellos no consumen leche, porque saben lo que sucede. Entonces, a la hora de escoger alimentos orgánicos, ¿cuál es para mí el punto más importante? Y es, si vas a buscarlos y de pronto se dice, pero es que el orgánico es más costoso, ¿de acuerdo? Ve y busca cuál es esa lista de alimentos de lo que se llama el dirty dozen, o la docena sucia, y busca que ojalá esos alimentos por lo menos sean los orgánicos. Para mí, si tienes la posibilidad, si en tu país es accesible, si en tu país es fácil, si quieres incluir la mayor cantidad de alimentos orgánicos, a mí me sigue pareciendo todavía que es una sabia decisión. Si no, pues de todas maneras, incluye a los vegetales, incluye a las frutas en tu alimentación. Siempre creo que el potencial benéfico va a ser muy superior al potencial dañino que pueda tener. Vamos a pasar aquí con una cosa que es bien interesante, que también tiene pánico comercial. El banano, piensa pues que el banano es lo peor, que es súper malo, que uno se lo que da, y que el banano es sobre el azúcar, y que el banano produce diabetes, que para el tema no es el banano. El tema es el exceso de carbohidratos con respecto al resto de los nutrientes, con respecto a una falta de ejercicio, con respecto a no entender cuál es el balance que tienes que tener. El banano creciendo es más, el banano incluso tiene que ser muy bueno. El banano, la cantidad de frutos que va a tener, va a estar determinada principalmente, también, pues la fruta como un bata, cambiando su estructura de carbohidratos de una manera, de una forma en que va madurando. Cuando escogemos un banano que sea un poco más verde, va a tener unas características, y el tipo de almidón, que va a tener el tipo de almidón que tiene el banano, que es justamente, que se le da la característica cuando uno, cuando está más maduro, eso que le da como que expira, eso es justamente, ese tipo de carbohidratos que es el almidón. El almidón se va a comportar de una manera muy distinta, cuando está mucho más maduro, a cuando está mucho más verde. Lo de los almidones, quiero aportarte una cosa, ven, sigue por acá, y les voy a mostrar, digamos, el tipo de carbohidratos, que, me parece que lo mejor que uno puede incluir en la alimentación, bueno, el principal tipo de carbohidratos que vamos a incluir, son los vegetales, son los vegetales, haz que tu plato esté, lleno de espinaca, y lechugos, o sea, todo lo que tenemos del lado de allá. Pero por allá no vamos a pasar. Quiero contar desde las otras, porque a veces pensamos que los carbohidratos son solamente esto. Sí, entonces, yo no sabía que la fruta era el carbohidrato, yo no sabía que lo tenía carne de los carbohidratos, sí, la fruta era lo que me la vi son carbohidratos, pero esto también es un carbohidrato, si los carbohidratos son una familia muy, muy, muy amplia, muy grande. Entonces, esto, que es donde está la batata, la papa, donde tenemos la yuca, estos carbohidratos y el plátano, que me estaba mostrando, tiene una cosa muy interesante, y es que el tipo de almidón que tiene, se puede convertir, o se puede manejar, para que haga una conformación, se llama el almidón resistente. El almidón resistente, se obtiene cuando yo cocino estos vegetales, lo dejo enfriar, y nuevamente vuelvo y lo caliento, o lo he frío y simplemente me lo como frío. Eso, ¿qué beneficio tiene? Tiene el beneficio, de hacer que la forma como la glucosa, va entrando del intestino, a mi sangre, va siendo mucho más lenta, va siendo casi como si se pusieran en fila, y van a ir entrando uno por uno. Eso, tiene muchas ventajas, desde el punto de vista metabólico. Incluso, hay alguien que en algún momento, le dio por inventarse, la famosa dieta de la papa, la cual te suplico, que no hagas, y es una dieta, donde comen por 21 días, únicamente papa, a punta de estar, solamente bajo la teoría, el almidón resistente, y efectivamente bajan de peso. El problema con eso es, hasta cuando vas a estar comiendo únicamente papa, que eso no tiene ningún sentido. Entonces, mi recomendación es, cuando vas a incluir algún tipo de papa, yuca, plátano, busca que sean almidones, lo mismo pasa con el arroz, el arroz se calienta, se deja enfriar igual, y se calienta, y se le activa el almidón resistente. Busca que esto no supere, más o menos, un cuarto de tu plato, y lo puedes incluir unos días, y unos días no, no es obligatorio, recordando que el mejor carbohidrato que puedes comer, ya tenemos tres, y allá son los vegetales. Llegamos. Quiero mostrar, que una de las grandes tendencias, que hay en este momento, en el mundo, es el mundo de los fermentos. Uno de los fermentos, basado en las culturas, o en las bacterias, que crecen dentro de estos alimentos, es justamente, por el aporte, que esto puede tener, sobre mi microbiota, sobre mi flora intestinal. Entonces, sobre eso, hay un gran crecimiento, de esto, que se llama la kombucha. La kombucha, que es un hongo, es una bebida, que se hace a partir del fermento, que se obtiene, desde el azúcar y el hongo, y ese crecimiento, que se va obteniendo, de las bacterias, a mí me parece, que es absolutamente genial. Donde me parece, que falla, en el momento, que para saborizarlo, porque obviamente, como el sabor que va a tener, cuando se hace, completamente se come, el azúcar, porque una kombucha, bien hecha, se tiene que comer, las bacterias, tienen que comerse completamente, el azúcar, que uno les ponga, la azúcar, la mía, la panera, que uno les ponga, pero obviamente, el sabor que va a tener, es un sabor completamente amargo, en vinagre, lo que terminan haciendo, la mayoría de las marcas, de nuevo, de acuerdo con ninguna relación, con esta marca, puede haber cogido cualquiera, es que van a terminar, siendo puentes, donde después vienen, y le suman, jugo de fruta, o le suman algún saborizante, o le suman, incluso nuevamente azúcar, para que para la gente, sea mucho más agradable, tomar, el problema con eso, es que vas a creer, que te estás tomando, algo saludable, y vas a estar cayendo, en algo que, le terminaron añadiendo, lo terminaron arreglando, para que tú te lo consumieras, pero perdiste el aviso, te voy a mostrar, el fermento, mucho de los fermentos, mi fermento favorito, es este, el sauerkraut, el sauerkraut, tú lo puedes hacer, de muchas formas, de a ver formas muy sencillas, lo puedes hacer, con muchos vegetales, podríamos en algún momento, buscar con una amiga de Denise, y hacemos una receta, muy buena de sauerkraut, pero de mis fermentos, de los que a mí más me gustan, es el sauerkraut, y otro que se llama el kimchi, te lo recomiendo, ya hemos hablado varios veces, de nuestro amigo, del jugo de naranja, pero sobre el jugo de naranja, quiero mostrarte, el hecho, si tú te pones a mirar, aquí los ingredientes, de este jugo, los ingredientes, son 100% jugo de naranja, entonces uno podría decir, pero no entiendo, dónde está, y estos azúcares, ya mira, más que lo que te he dicho, varias veces, sobre todo, tiene el porcentaje, pero los azúcares, no tienen el porcentaje, nunca, porque 23 gramos, para un adulto, por un vaso, es más del 100%, de lo que un adulto, podría consumir en un día, o sea, a uno le diría, no, pues usted ya llegó, al 100% de lo que podría consumir, de azúcares, para un niño, si se toma, hay un vasito, de jugo de naranja, se estaría consumiendo, el 400%, entonces, lo cual sería alarmante, porque es que además, uno dice, este porcentaje, es basado para quién, pero, ya hemos hablado, y si tienes dudas, sobre el jugo de naranja, por favor, ve y mira el video, donde hablamos, y explicamos justamente, todo lo que ocurre, con el jugo de naranja, pero no caigas, en pensar, que porque algo te dice, que 100% es bueno, y es necesario para ti, esto es uno, de estos productos, que desafortunadamente, la gente, los consume muchísimo, y la verdad, hay algunos buenos, pero son la gran, gran, gran excepción, son estas famosas, barras de proteína, entonces la gente, simplemente se para y mira, y mira que tiene, 21 gramos de proteína, que viene con sabor, ahora que usan el cream, y simplemente, les parece maravilloso, miran cuantos carbohidratos, netos tienen, porque para mucha gente, los carbohidratos netos, son muy importantes, especialmente, cuando están siguiendo, una dieta, tipo keto, y se lo comen, entonces miran, simplemente los, dice cuanta azúcar tiene, cuanta fibra tiene, pero cuando vamos a mirar, los ingredientes, esto, está lleno, de un montón de ingredientes, que no tienen cosas buenas, no tienen cosas buenas, entonces tiene whey, tiene unas fibras, que no sirven para nada, tiene aceite de palma, el aceite de palma, modificado, a mí no me parece, absolutamente nada bueno, tiene almendras, que eso está, está muy bien, tiene saborizantes, tiene eritritol, por eso es el endulzante, que utiliza, a mí los endulzantes, de los alcoholes, no me gustan ninguno, y el eritritol, quizás el que, el que menos daño hace, pero pues a mí no me gusta, pero a la larga, esto termina siendo, proteína whey, con sabores artificiales, con aceite de palma, y con cosas que dice, que parece chocolate, sabe a chocolate, todo, pero no es, y no pasa nada, o sea, quiero dejarles una cosa, y es, hoy en día no es tan fácil, que instintivamente, que intuitivamente, sepamos y cojamos algo, digamos, ah, esto no es chocolate, porque justamente, el mundo de la alimentación, ha avanzado tanto, que algo puede, no ser de chocolate, no tiene absolutamente, nada de chocolate, pero sabe a chocolate, y eso, se puede utilizar para bien, pero también se puede utilizar, para muy mal, lo que termina pasando, en la mayoría, de las barras de proteína, es que son proteínas, usualmente, de whey, que a mí el whey, personalmente, no es la proteína, que me gusta, llena de sabores artificiales, llena de grasas, vegetales, que no tienen ningún beneficio, porque por el contrario, son absolutamente deleterias, y solamente, estamos pensando, en el contenido de carbohidratos, que tiene, y solamente, lo estamos mirando, desde el contenido de proteína, a mí me parece, que hay fuentes, mucho más limpias, de comer proteína, y de llegar a tus requerimientos, y para mí, esto, nunca es una opción, a veces, miro, y a veces, me quedo como con, con el gusto, incluso, hay una que, un día, casi caigo, hasta que, termine viendo que era, y era esta, entonces, cuando fui a ver, me puse a mirar, entonces, me pongo y miro, porque todo parecía, como muy bueno, y además, que dice que no tiene, 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 entonces, uno dice, uy, buenísimo, porque es que es vegana, y tiene 16 gramos de proteína, claro, entonces, me voy a mirar, de que está hecha, entonces, tiene harina de trigo, tiene mantequilla de maní, tiene un blend de proteína, ese blend de proteína, es blend de gluten, de arveja y de arroz, entonces, uno dice, bueno, tiene chips de chocolate, y empieza la fiesta, entonces, tiene dextrosa, y cuando uno ve dextrosa, la dextrosa, es un tipo también de, de carbohidratos, de monosacáridos, tiene glicerina, tiene azúcar de caña, entonces, ya vemos que tiene tres tipos de embruzante, que uno dice, no, pero es que es natural, bueno, a la larga es azúcar, tiene aceite de palma, aceite de girasol, sabores naturales, y cuando voy a ver el balance, para ya consumirme esos 16 gramos de carbohidratos, me estoy comiendo 28 gramos de azúcar, que tiene eso, y a la larga, y digo, wow, como muchas veces estamos pensando, solamente en el aporte de proteína, nos perdemos, y no nos damos cuenta, y nos dicen, no, es que tiene tanto de netos, obvio, le pone fibra, porque los netos, son el total de carbohidratos, menos la fibra, me da los netos, entonces, no, pero es que tiene tanto de netos, no, eso hay que mirarlo un poquito más allá, y esto, podría parecer un destaco, o podría parecer una forma de complementar, una buena alimentación, comiéndose 16 gramos de proteína, a mi realmente, no es lo que me parezca la mejor decisión de todos, vale,